¿Qué es la huelga general? El genocidio del pueblo palestino y del pueblo libanés. En Palestina se está cometiendo un genocidio. Lleva ya décadas en una situación de ocupación extranjera y en una situación en la que se ha generado un sistema abiertamente de apartheid, donde las reglas regales no son iguales tanto para la población israelita como para la población palestina, y en la que se está llevando a cabo una situación de abierta limpieza étnica. Que dejen de utilizarnos como excusa, que no nos engañen, que defiendan la vida, que defiendan la vida, no los asesinatos que están apoyando, que están siendo cómplices de lo que está pasando en Palestina. Hay un Estado sionista, ocupante, racista y asesino. Es una jornada de huelga general y de lucha. Esta tarde ya, para terminar, tenemos esta manifestación. Hemos tenido los piquetes informativos esta mañana y una concentración delante del Ministerio de Asuntos Exteriores para recordarle que deje de vender armamento, que deje de vender armamento para masacrar y asesinar. Basta de gestos hipócritas que lo que queremos y lo queremos ya es la ruptura de todas las relaciones con el Estado genocida de Israel. Que no sabemos qué más tiene que hacer con las decenas de miles de asesinados, con los centenares de heridos que hay cada día, con los millones de desplazados, con la impunidad que se siente que está avanzando por la región. ¿Qué más hace falta para que rompa las relaciones inmediatamente con ese Estado genocida? Nos negamos a ser cómplices. La Corte Internacional de Justicia tiene ya abierto un procedimiento por genocidio en este caso y también hay abiertos una serie de procedimientos contra ministros israelíes por parte del Tribunal Penal Internacional. Hay una situación en la que lo que se pretendía era realizar una limpieza étnica abiertamente con ataques directos, masacres directos contra la población civil. ¡Aquí están los artesionistas! Se está diciendo mucho estos días que qué le vamos a contar a las futuras generaciones de qué hicimos mientras tenía lugar un genocidio brutal que estábamos viendo en directo día a día en la televisión, en las redes sociales. Creo que lo único que podemos decirles es yo me movilicé, me organicé, hice huelga y luché para parar este genocidio y por una Palestina libre que esperamos ver pronto. Esta huelga es un éxito desde el primer día que se convocó porque es lo que tenemos que hacer, salir el pueblo trabajador a la calle a solidarizarnos con el pueblo palestino y no consentir lo que les están haciendo. ¡Palestina vencerá! ¡Resistencia! La clase trabajadora ha salido a la calle y la clase trabajadora no solo tiene como elemento definitorio las reivindicaciones inmediatas, es decir, el salario, las condiciones de trabajo, los permisos, las vacaciones, que también, sino también tiene la reivindicación de los derechos humanos, del internacionalismo obrero y de los derechos de la infancia. Y por lo tanto estamos poniéndose encima de la mesa y lo estamos haciendo activamente. Esta huelga era justa, urgente y necesaria. ¡Arriba! 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 ¡Arriba todos a luchar! ¡Por el pueblo palestino! ¡Por el pueblo palestino! ¡Desde el río hasta el mar! El pueblo palestino está enfrentando hoy uno de los mayores terrores que puede haber a nivel mundial en la historia de la humanidad y por eso hoy tenemos que alzarnos, porque hoy es el pueblo palestino pero mañana podemos ser nosotras y nosotros, por eso hay que movilizarse. ¡Gracias! ¡Gracias!